¿Por qué me hiciste hacer esto? Tommy, te encontré besándote con un hombre ¡Piensa, Tommy! Aprovechaste cada mínima oportunidad para poder llamarme homosexual Constantemente hacías bromas sobre los homosexuales Entonces, todo este tiempo, ¿estuviste escondido en el closet? ¿Qué pensaste que pasaría si lo seguías escondiendo? Tenía miedo de que mis amigas se alejieran Tomás Tomás